¿Y por qué no le llamas? Pues ya estamos aquí afuera ¡Pues ya estamos aquí afuera! ¿Qué onda? ¡Ey! ¿Qué onda Cupita? ¡Dame aquí estamos afuera! Pues no sé si es el departamento suyo aquí ¡Oye! ¿Estás aquí afuera? Ah, está bueno pues ya que abro entonces Voy a salir con la ametralladora porque nunca se sabe, ¿entendés? ¿Qué onda pues? ¡Ey! ¡Yo salí con la ametralladora! ¿Dónde estamos? ¡Tomen asiento y después colado! ¿Se les ofrece algo de tomado? ¿Quieres algo? Un cafecito con este frío ¡Oh sí! ¿Te gusta el café? ¡Sí! ¡Este sí quiero con lo que ve! Un cafecito también ¿Un café también? Sí Esta dice mi hermana que la preparó entonces ¿Qué estás haciendo? Nada, ¿qué ocupas? Viendo tele, ¿ah? ¿Qué ocupas? No, te voy a pedir un favor ¿Qué? Es que aquí vino un amigo mío a visitarle ¿Comple? Te quería ver si me daban un café ¿Qué? ¡Ven! ¡Ven! Están ganadas como de irse ¿No? Sí, hombre Permiso Hola, ¿qué les traigo el cafecito? Muchas gracias De nada Pucha, me dejaste sin galletas, po Pues sí Gracias De nada ¡Sentate vos! ¡Ay no vos! ¡Estoy ocupada ya! ¡Sentate tío! Te platicamos un rato Mira que eres paisano Hola Hola Bueno Y este es el pote también Este es el pote tío No pierde tiempo Mira todo ¿No eres seguro al baño de este amigo? ¿Está bien? Sí A ver, toma su tiempo compa ¿Verdad? Toma su tiempo Hola ¿Usted cómo se llama? Mónica ¿Y cuantos años tiene? 18 Hecho ¿No tiene alaño? No No No, pues qué bien ¿Tienes algo? Sí, pero... Pues... ¿Qué? ¿Por qué me preguntas? No, pues para... Para buscarte No, lo siento No... No podría darte ¿Y vas a...? No, peor ¿Y por qué? No, mi hermano es muy delicado y... No Pero ni está ahorita Pero igual se puede enterar No, pero si estamos bien Pero... Entonces no puedes No, lo siento Ya te dijeron que estás bien guapo Gracias Muévete por favor Porque si mi hermano te ve sentado aquí a la par de mí Vas a estar en serios problemas Te puede correr desde la casa y... Pues me lo pasa ¿Y él? Es su hijo No... Primito mío ¿Qué te lo echaste? ¿De voladita? ¿De voladita? ¿De voladita? No, bebe tú Un rato Ya, ya... Ya también ya había terminado Pero... ¿Y tú de qué chaval? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¡Uff! ¡Casi! ¡Casi! ¡Mira! ¡Qué... ¡Qué jugada esa! ¡Dios! ¡Casi! Le mete el gol Disculpa, ¿lo puedes portar al baño? Oh sí, pero... ¿No te lo vas a llevar? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí... ¡Moniquita! ¡Estás ocupada! ¿Qué pasa? ¿Por qué necesitas? Llévame a este chivín al baño, por favor Ok, bien Muchas gracias por... No, de nada Eh... Oye... ¿Tienes tu Facebook? ¿Sí? Eh... ¿Me lo puedes dar? Es que acabo de abrir mi Facebook Quiero tener amigos Oh, está bien Ya está Ok Ya Y... ¿Tu WhatsApp? ¿Tienes? Ah... Sí Eh... ¿Me lo puedes dar? Ok A ver, te lo anoto Ok Y gracias Ya es tarde, Meni La verdad es que tengo que madrugar mañana Y yo por lo que veo tú Estás tranquilo Ahí no te quiero decirme Ya está, ahí está tu carrera ¿Estás bueno entonces, pues? Marco, ¿qué rato volvemos otra vez? Ahí para que miremos una película Es que aquí no es cine ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo está? Gracias, López, cuidado Echale ganas en la escuela, mira Sí Venga, nos vemos pues Vaya pues Ahí nos vemos ustedes Adiós Nos vemos Que les vaya bien Sí Sí, sí ¿Lo consiguió? Sí, compa Sí, el Facebook El número Sí, sí, todo tropeo, bispote A ver, pasalo, pasalo ¿Cómo está el Facebook? Eh... Mónica Flores del Campo ¿Dónde está? ¿Ya está llevando? Ajá, ya Y escaparé el número de teléfono también No me paselo, compa Sí, compa Sí, compa Tienes, eh Dispote, te ganaste la soda, dobleguén ¿Dónde me ocupa, papá? Te voy a llevar a comer para que mire Ya está Te voy a mandar un mensajito, López Está bien, está bien Ojalá que me conteste el Whatsapp Ay, qué niño este No quería para ese muchacho Jijiji